O sea, va a dar una importante opción para todas las personas que quieran acercar y conocer las cooperativas en este mercado cooperativo. Sí, sí, la verdad que mañana vamos a estar dando inicio a un nuevo espacio que se estaba planificando desde el gobierno de la provincia para que las cooperativas puedan ofrecer todos sus productos y sus servicios. Así que mañana, a partir de las 18 horas, estamos abriendo las puertas de este mercado cooperativo en la ex bodega superiora en el departamento Rawson. Vamos a contar con la exposición y venta de productos y servicios del sector cooperativo, como así también patios de comida, grupos artísticos para medizar la tarde y la noche, para poder pasar un momento en familia y a la vez poder ir a visitar un paseo de compras también para que toda la comunidad de San Juan se pueda acercar e interactuar con el sector cooperativo. Bien, con esto está abierto a todo el público que quiera comprar cualquier elemento que se esté vendiendo por parte de las cooperativas, incluso también para aquellos que quieran conocer un poco más sobre las cooperativas. Es así, sí, sí, la idea es que la gente se pueda acercar, que pueda comprar si alguno de los productos le es de importancia, pero sí también que puedan ver el desarrollo del sector cooperativo en la provincia. La idea es contar con aproximadamente 70 cooperativistas ahí promocionando sus productos para que toda la comunidad pueda acceder a ellos y a la vez, como te decía recién, que puedan pasar una tarde en familia. La idea es el día sábado y el domingo. El domingo también estaremos arrancando sobre las 17 horas para terminar sobre las 22 horas y el día sábado vamos a estar arrancando con la inauguración oficial a las 18 y pensamos estar terminando sobre las 23, 30, 24 horas. ¿Qué va a poder encontrar la persona que vaya a este mercado de la cooperativa más chica hasta la más grande? Sí, sí, la idea es que este sector cooperativo, que los que tengan mayor producción de alimentos, por ejemplo, vamos a encontrar panificaciones, dulces y conservas, vamos a encontrar textiles, vamos a encontrar carpintería metálica, carpintería en madera, vamos a encontrar algunos sectores que están trabajando en la innovación tecnológica, bueno, va a haber para todo el mundo, artesanías, muchos regionales, así que la verdad que va a ser un momento muy lindo y que vas a encontrar de todo, teniendo en cuenta que ya se aproximan las fiestas también van a poder encontrar un sinnúmero de posibilidades de regalería y otras cosas. Decía también un show artístico. Show artístico, vamos a tener los dos días desde el grupo folclórico, va a estar el día heredia, van a estar los chicos de los genios, con cuarteto, la oveja negra, con su show tan importante que ya conocemos, y una serie de grupos más que la idea es, entre el sábado y el domingo, poder contar con ellos en el escenario donde van a haber sorteos, donde vamos a tener permanentemente actividades para que la gente no se aburra, para que se pueda recorrer cada uno de los stands de venta de las cooperativas y a la vez disfrutar de un patio de comidas, de un helado, de poder ver y disfrutar los espectáculos. Sí, bien. Gracias. Salud. Gracias. Salud.